Pasa lo que pasa en Sonda TV a esta hora de la mañana, ya estamos acercándonos al... Ya estábamos en el mediodía sanjuanino, en el mediodía de San Juan con una jornada muy fría, hoy aquí en la ciudad capital al menos vamos a ir a conocer el informe de Matías Ruso con la actualidad de la industria automotriz en la República Argentina. Así somos los argentinos, buscamos estar siempre conectados. Fiat Kronos, el auto argentino. El grupo Stellantis está sacando provecho al máximo de la fusión entre los ex grupos FCA y PCA para contar con la mayor cantidad de productos de sus marcas más populares en todos los segmentos posibles. Y Fiat se está viendo favorecida en la región con la llegada del Escudo, un utilitario mediano muy similar en tamaño y características al Peugeot Expert y a la Citroën Jumpy. Será un vehículo un poco más grande que la Fiorino, pero más pequeña que la Ducato y que viene a ampliar las opciones en su línea comercial. Desarrollada sobre la plataforma EMP2, tendrá las mismas características que la Expert Jumpy y se espera que se comercialice en dos configuraciones de altura, una cargo tipo furgón y la multi que cuenta con un completo equipamiento. A modo de referencia, los utilitarios de Peugeot y Citroën disponen de aire acondicionado, levantavidros eléctricos, cierre centralizado, volante multifunción, portoobjetos múltiples, tabique divisorio entre el habitáculo y la zona de carga, apertura de puertas traseras de 180 grados, control de velocidad crucero, indicador de cambio de marcha, sistema Start and Stop, radio AM FM con USB, auxiliar Bluetooth y toma de 12 volts. En relación a las capacidades de carga, contará con 1.500 kilos y un peso bruto total de 3.214 kilogramos. Mecánicamente, la Scudo utilizará el mismo propulsor de sus pares franceses, el conocido Blue HDI 1.6, que entrega 115 caballos a 3.500 revoluciones y 30 kilogramos de torque a 1.750 revoluciones por minuto, siempre asociado a una caja manual de 6 velocidades. En seguridad, toda la gama dispone de doble airbag frontal, abarca a los tres pasajeros, frenos con ABS, anclajes Isofix, detector de fatiga, control de estabilidad y asistente al arranque en pendiente. Más allá de contar con características idénticas a los utilitarios de PSA, la ventaja para Fiat es contar con una red de concesionarias mucho más amplia, especialmente en Brasil, además de la gran aceptación que tienen sus vehículos comerciales, lo que seguramente hará que su nuevo utilitario se posicione rápidamente entre los más vendidos del segmento. Su lanzamiento en el país vecino está previsto para esta semana y será fabricada en la planta uruguaya de Nordex. Imagínate una ciudad multicolor, donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo, Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año.